Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta entonces para dedicarle en el mes del Artista Nacional, el mes de octubre, un espacio a nuestros grandes cantantes, compositores, autores, instrumentistas de la música colombiana. En el mes del Artista Nacional destacaremos hoy a la India Melillará, de nombre de pila Melida Yara Yanguma, nacida en Natagaima, en el departamento del Tolima. Sus inicios los emprendió con la Sonora Dinamita, gran orquesta de música tropical en Colombia, que batió récords en ventas en los años 80 y que aún sigue sonando en el extranjero y en toda Latinoamérica. La India Melillará tuvo grandes éxitos como La Conga, Las Velas Encendidas, Los Mechones, El Viejo del Sombrerón y muchas otras. Melida Yara Yanguma, la India Melillará, espectacular voz de la música tropical que resaltamos hoy en el mes del Artista Nacional.